Mi nombre es Link y esto es YAKASH Vale, creo que esto no es muy buena idea pero bueno, a ver que pasa ¿Por qué bajar una montaña así de grande andando como un plebeyo cuando puedes bajarla haciendo skate? Ojo, 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 ojo que me grindo esto, que me lo grindo, que me lo grindo Ojo, ojo, 100 puntos y me grindo ese tejado, 100 puntos y me lo grindo, eh Ojo Ojo Muy buenas, criaturita del señor Es gracioso Gia, gia, ¿de qué coño te ríes tú, niña? ¡Ah! ¡Viajero! ¿Qué? ¿Conoces esto? ¿El qué? K-K-K-Ru-Ru-Ru ¿Caruz? ¿Pero qué, qué, qué? Hasta otra, o sea Mira, niña, ¡idiota! ¡Oh! ¿Cómo que idiota? Saco la fregona Te saco la fregona Y te chupo Ven para acá, niña estúpida ¡No huyas! ¡Me vas a hacer daño! Ese era mi plan, niña estúpida Ese era mi plan ¡Hola, un perrito! ¡Hola, perrito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guapo Que eres guapo ¡Ey! 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 ¡Hala, le ha gustado! Vale Ahora haz lo que te he enseñado ¡Ey! ¡Ey! En serio, este juego es la polla Te mereces un trozaco De la mejor carne de Harold Toma Parcabeza Mira como se lo... ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Este es el mejor puto juego del siglo! Vamos a construir una catapulta A ver si funcionan ¡Pim! ¡Pam! Vale, pues creo que ya está Esto puede salir O muy bien O muy mal 3 2 Me llaman el caballero de la fregona Y solo tengo un único objetivo en mi vida Limpiar la escoria de Hyrule Vale, nos estamos adentrando en la primera misión del día Hoy Tendremos que acabar Con esos bokoblins Y para pasar desapercibido Me he disfrazado como uno de ellos Hola, que tal compadres Soy un cerdo como vosotros Oinkoink No vengo a haceros daño Vale, parece ser que están sospechando un poco de mi Así que va siendo hora de sacar El arma letal La fregona Pria, 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 pria Pria, pria, pria What's up, man? Oh, no, no Se me ha roto el escuad Se me ha roto 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 Se cancela la misión Se cancela la misión Se cancela la misión Mmm, mmm Me encanta el olor de mierda de cabras por las mañanas Una fotito pa'l recuerdo A ver que pose ponemos Si... Tengo mi puño entero metido en su ano El link está súper feliz El link está súper feliz Ok, ok, yo creo que a esa montaña llegamos Llegamos de sobra Climb to the moon La 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 Creo que tengo esta mira suficiente para llegar Si, 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 de sobra, de sobra Si no hago ningún saltito de estos raros ¿Qué? No, eh, se pone a llover Y empieza a llover Yo flipo No, no It was at this moment that he knew He fucked up Quiero ese puto caballo negro Quiero ese puto caballo llamarle Tupac Pitas, pitas PIRRRA Dale, vale, creo que lo tengo que... Tranquilízate, cálmate, cálmate, Tupac Cálmate, Tupac Cálmate, Tupac Eres mío, eres mío, eres mío Eres mío Ahora Ahora vamos a ser Por fin amigos Tú y yo Por siempre Oh, shit Oh, shit Oh, shit Lo trate un poco Eat my balls, bitch ¡Folles, tío! ¡Es que follen! Lo pez fan E a donde que... Ojo Vamo a calmarnos un poquito ¿No, Tupac? Aquí estoy Patinando para ti Patinando para ti Patinando para ti No pasa nada, chicos Estoy bien Estoy bien Vale, en la Ocarina of Time Si maltratabas a una gallina Venía un ejército de ellas Y te jodían el culo, básicamente Así que a ver si en este juego también pasa lo mismo No pasa nada, tío, lo mejor Si mis cálculos son correctos Esto debería funcionar Lo siento, Nick, lo siento mucho Vale, vale, hay tormenta, no te preocupes Es solo una tormenta, Tupac No es nada más No te va a hacer daño, Tupac Tranquilo, tranquilo Arre, boludo, arre What the fuck Tupac Tupac, se ha caído, tío, eso Tupac, vuelve aquí, vuelve, no tengáis miedo ¿Qué cojones? Hostia, un puta guardián No, 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 no No, 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 Tupac Tupac ha muerto Tupac, no, hijo de puta Fuck, 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 palo Ahí está, ahí está, lo tengo, lo tengo Ni no ni no ni Ni no ni no ni Ni no ni no na ni no ni Vale, he visto que si lanzas una gallina contra un enemigo Estas se vuelven locas Así que vamos a intentar hacerlo contra un boss Vale, vale, vale Temos que hacer que el boss ataque el... Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Aaaaaaa! El mejor juego de la historia Aquí estoy Cantando otra vez Esta mie- Tranquilos, tranquilos, sigo bien, sigo bien Soy flexible como un bebé No, 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 no Me Dice Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni Noni, noni